Las autoridades estadounidenses temen que la cifra de muertos por el huracán Michael aumente a medida que los equipos de rescate avanzan sobre los escombros. Hasta el viernes se reportaban más de una decena de muertos, cuando los rescatistas de Virginia anunciaron cinco víctimas fatales en ese estado. Unos 2.000 efectivos de la Guardia Nacional de Florida continuaban en las operaciones de recuperación y se suman a la labor de unos 3.000 miembros de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Michael tocó tierra el miércoles cerca de México Beach, una localidad a unos 30 kilómetros al sureste de Panamá City. Luego se degradó a ciclón posttropical y alcanzó el Océano Atlántico en Virginia. Al menos un millón de hogares seguían sin electricidad el viernes, 350.000 en Florida, medio millón en Carolina del Norte y más de 500.000 en Virginia. El presidente Donald Trump prometió ayuda a los damnificados.